Desde los albores del tiempo, con el paso inexorable de los siglos, en las vastas tierras de Poniente se ha llegado a derramar un mar de sangre. En ocasiones, debido a la traición. En otras, por la política, por la religión o como no podría ser de otra manera, por la guerra. Los mismos siete reinos se forjaron con sangre y fuego. Antes de la unificación de los reinos, antes incluso de la llegada de los dragones, llegaría el primero de los tres grupos étnicos que poblaron Poniente, los llamados primeros hombres. Viajando desde Esos y expandiéndose desde las áreas tierras de Dorne hasta los gélidos páramos del norte. Milenios más tarde, le llegaría el turno a los Andalos y posteriormente a los Rhoynar. La casa Stark se enorgullece de descender directamente de estos primeros hombres, pues dicho linaje alberga hazañas y comensurables. De entre los temidos y venerados Stark, de antaño se recuerdan grandes héroes como Brandon el Constructor, miembro fundador de la casa Stark que ayudó a construir el muro entre otras edificaciones en Poniente. O Brandon el Rumpedor, que salió con el rey más allá del muro llamado Joramun para poner fin al gobierno del que se hacía llamar Rey de la Noche y su siniestra esposa. Sin embargo, entre los más famosos Stark destacaría una figura que se alzó en el momento de mayor necesidad para el norte. No solo para salvar innumerables vidas y el reino, sino para que pudieran prevalecer las costumbres, las tradiciones y en definitiva, la cultura del norte. Un hombre tan feroz, voraz e imponente como un lobo huargo, un hombre que no le temía nada. Aquel que no dudó en viajar a los mismísimos infiernos para dar una señal a sus innumerables enemigos que no pudieran olvidar jamás. Él se convirtió en el lobo al que más temieron en Poniente, el azote y verdugo de los ándalos. Acompañadme una vez más para conocer la historia del rey del invierno que desafió sin cesar a la muerte y que fue el más temido de todos los tiempos. Hoy conoceréis la historia de Theon Stark, el lobo hambriento. Para entender su historia, volvamos atrás en el tiempo. Hace alrededor de 12.000 años, los llamados primeros hombres llegaron desde el continente de Esos a pie, cruzando el antaño conocido como Brazo de Dorne, una extensión de tierra que conectaba el continente de Esos con Poniente, trayendo consigo caballos, espadas de bronce y escudos de cuero, nunca antes vistos en Poniente, con los que declararon la guerra a los hijos del bosque. Aquellas criaturas con capacidades que algunos considerarían mágicas y que vivían originariamente en Poniente, junto a los gigantes. Dicha guerra se prolongó durante siglos y acabó con la llegada del famoso Pacto, un tratado por el cual Poniente disfrutó de varios milenios de paz. No obstante, los primeros hombres tuvieron que formar una alianza con sus antiguos enemigos, pues una oscura sombra se cernía en el norte. Los primeros hombres convocaron a sus ejércitos para hacer frente a los otros, los llamados Caminantes Blancos y la amenaza de la larga noche, consiguiendo finalmente su objetivo, expulsándolos a las tierras del eterno invierno, pero no obstante, con un alto precio, pues durante la batalla por el amanecer se perdieron incontables vidas. Tiempo después de la victoria, Brandon Stark ayudó a construir el muro para detener tanto a los salvajes como a los Caminantes Blancos que intentase envolver en el futuro. La victoria frente a los otros sería una de las grandes hazañas de los primeros hombres, mas no sería la única, pues quedaría otra gran hazaña por la que los Stark se sentirían siempre orgullosos de pertenecer a tan noble linaje. Como decíamos, en un momento de la historia de Poniente donde la verdad se entremezcla con el mito y la leyenda, surgió la Casa Stark, una casa tan temida como respetada. Según narra los trovadores en canciones y relatos, fue hace 8.000 años cuando los Stark de Invernalia comenzaron a gobernar gran parte de las tierras situadas más allá del cuello, haciéndose llamar Reyes del Invierno o Reyes en el Norte. El poder que ostentaban no fue siempre un poder incontestado. Muchas han sido las guerras en las que los Stark han ampliado su dominio o se han visto obligados a recuperar las tierras arrebatadas por algún rebelde, tanto por amenazas externas como pudieran ser los hijos del hierro, como internas, siendo por ejemplo los Bolton de fuerte terror enemigos acérrimos desde tiempos inmemoriales, siendo necesarias varias guerras para acabar con sus frecuentes insurrecciones. Sin embargo, cuando la mayor amenaza para las costumbres del norte se acercaba, los Bolton no dudaron en hacer alianza con los Stark para acabar juntos con las invasiones de un ejército mucho más poderoso. Habían llegado los Andalos. Es en este contexto donde surge la figura del protagonista de nuestra historia, pues Theon Stark, el rey del invierno más temido de todos los tiempos, tuvo que hacer frente a la invasión Andala en su máximo esplendor. Los Andalos, el segundo grupo étnico de humanos que llegó a Poniente tras los primeros hombres, eran un pueblo más avanzado tanto militar como tecnológicamente que los primeros hombres. No tomaron la iniciativa para conquistar estas tierras, sino que se vieron prácticamente obligados a huir de esos y su tierra natal, pues los Valyrios con sus dragones comenzaron a expandirse y a esclavizar a todos los pueblos que no se sometían al poder de los Señores del Dragón. De esta forma, los Andalos decidieron finalmente invadir Poniente. Primero, desembarcaron en el Valle de Arryn. Sus armas y armaduras de hierro superaban con creces al bronce con el que aún combatían los primeros hombres, muchos de los cuales perecieron en la lucha. Fue una guerra, o una larga serie de ellas, que con toda probabilidad se prolongó durante décadas, hasta que algunos de los primeros hombres finalmente se rindieron. Sin embargo, el norte recuerda. Actualmente existen algunas casas del Valle que aún se proclaman orgullosas descendientes de los primeros hombres, como la Casa Redford y la Casa Royce. Una vez tuvieron el valle conquistado, descendieron a las tierras de los ríos, y pese a la valentía que demostraron los primeros hombres y los hijos del bosque, ahora aliados, el poder de los Andalos era excesivo y acabaron por perecer ante ellos. Sin embargo, el norte recuerda. Al igual que sus antecesores, los primeros hombres, los Andalos manifestaron una dura enemistad contra los hijos del bosque que quedaban. Dado que a sus ojos adoraban a dioses extraños, los llamados antiguos dioses, y tenían extrañas costumbres, los expulsaron de todos los bosques profundos que en otros tiempos les había asignado el famoso pacto. Debilitados y asilados por el paso de los años, los hijos carecían ya de las ventajas que hubieran podido tener sobre los primeros hombres. Y así los Andalos, en poco tiempo, lograron lo que nunca habían podido hacer los primeros hombres, erradicar por completo a los hijos del bosque. Los primeros hombres se vieron perdedores de una guerra tras otra ante los Andalos, que les arrebataron reinos y más reinos. Las batallas y guerras eran incesantes, pero al final cayeron todos los reinos sureños. Las tierras del occidente, las tierras del dominio, las tierras de la tormenta, todas cayeron ante los Andalos. Pero una vez más, el norte recuerda. Al igual que en el valle, algunos se rindieron a los Andalos y adoptaron incluso la fe de los siete. En muchos casos, los Andalos se casaron con las esposas de los reyes derrotados, o con sus hijas, como medio para consolidar su derecho al gobierno. Y es que, a pesar de todo, los primeros hombres eran mucho más numerosos que los Andalos, pues llevaban siglos en estas tierras, y no era posible apartarlos sin más por la fuerza. Hasta los hombres del hierro, los feroces guerreros del mar, que al principio debieron de considerarse a salvo en sus islas, cayeron bajo la oleada de conquistas. Pues, si bien los Andalos tardaron un millón de años en fijarse en las Islas del Hierro, cuando lo hicieron, cayeron con furia sobre ellos. Todos los reinos, todos, sucumbieron ante el poder arrollador de los Andalos. Todos, menos uno. Pues hubo un reino que se resistió. Hubo uno que prevaleció. Pues el norte, siempre recuerda. Fue el norte, y nada más que el norte, el único reino capaz de mantener a raya a los Andalos, que habían efectuado diversos desembarcos en el norte tal y como hicieron en el sur, pero dondequiera que llegaran, los Stark o sus vasallos cayeron sobre ellos, siendo arrojados de nuevo al mar. Para los norteños, el límite septentrional de sus territorios quedaba protegido por el muro y por los hombres de la Guardia de la Noche. Mientras que al sur, la única manera de cruzar las marismas del cuello era a los pies de la torre sin ruinas y de los decaídos muros de la gran fortaleza cuyo nombre era Fusokaili, un bastión casi inexpugnable, fácilmente defendible con pocos hombres para todo Andalo que decidiese atacar desde el sur. Sería difícil calcular el número de ejércitos Andalos que fueron destruidos en el cuello, pero acometida tras acometida, los ejércitos de los Andalos cayeron innumerables veces ante los reyes del norte. Tanto al este como al oeste, sin embargo, seguían siendo vulnerables las largas y escarpadas costas del norte, por donde correría a sus mayores peligros el dominio de Invernalia. Al oeste, por la sombra del hierro, y al este, por los Andalos. Luego de cruzar el mar Angosto, los numerosos barcos luengos de los Andalos tocaron tierra en el norte, como lo habían hecho anteriormente en el sur, pero cada desembarco topaba con los Stark y sus abanderados, que caían sobre ellos y los obligaban a retirarse. El avance de los Andalos parecía imparable, pero una figura se alzó ante ellos. El rey Thion Stark, al que conocían como el Lobo Hambriento, rechazó y frustró todos los intentos de los Andalos por penetrar en el norte, siendo rechazados incontables veces. Thion fue cabeza de la casa Stark y como tal, rey en el norte y señor de Winterfell o Invernalia. Este rey del invierno es descrito como un hombre delgado, con el cabello largo y un mentón marcado. Pese a la enemistad del pasado, Thion hizo causa común con los Bolton para masacrar a los ejércitos de un señor de los Andalos llamado Argos Siete Estrellas. Los ejércitos del rey Thion, gracias al conocimiento del terreno, su gran experiencia en el combate y la astucia de su rey, consiguieron aplastar a Argos Siete Estrellas en la batalla del Río de las Lágrimas. En esas circunstancias, cualquier rey se refugiaría en su castillo reagrupando a sus tropas, esperando a que llegase el verano y lamiéndose las heridas como una cría de lobo. Pero ese no era nuestro rey. El lobo hambriento tenía otros planes. A raíz de la victoria cosechada en el campo de batalla, el rey Thion construyó su propia flota de barcos luengos y decidió nada más y nada menos que cruzar el mar angosto, liderando su propia flota, llegar hasta la mismísima boca del infierno de donde provenían sus enemigos, arribando a las costas de Andalia con el cadáver de Argos Siete Estrellas atado a la proa de su nave insignia. Tras tantas batallas, tras tantos hermanos norteños caídos en combate, el rey lobo saboreó el miedo de sus enemigos. Sangrienta, dicen, fue su venganza, pues incendió decenas de aldeas, capturó tres torres vigía y un septo fortificado y pasó por la espada a cientos de hombres. Acto seguido, el lobo hambriento tomó como botín las cabezas de sus enemigos y se las llevó a Poniente para clavarlas en picas a lo largo de sus costas, como advertencia a otros aspirantes a conquistadores. Thion Stark se había convertido en una leyenda viva para los norteños, un mensaje de esperanza, pero sobre todo de venganza, pues los ándalos jamás volvieron a arribar en sus costas ni atacar el cuello, no al menos mientras él aún viviera. Sin embargo, las hazañas de Thion Stark no acabaron ahí. En una fase posterior de su cruento reinado conquistó a las tres hermanas el archipiélago ubicado al sur de Puerto Blanco y desembarcó en el Valle de Arryn, concretamente los dedos a la cabeza de su veterano ejército, como había hecho siempre. No obstante, tras su marcha y ya sin él para liderar sus ejércitos, poco duraron sus conquistas. El rey Thion también luchó en el oeste contra los hombres del hierro que osaban atacar las costas norteñas y los expulsó del Cabo Kraken y de la Isla del Oso. Sofocó una rebelión también en los riachuelos y se unió a la Guardia de la Noche para una incursión arriesgada al otro lado del muro que acabó durante una generación por completo con el poder de los salvajes y la amenaza que estos suponían. También la costa occidental del norte ha sufrido con frecuencia el acoso de los saqueadores, hasta el punto de que más de una vez el lobo hambriento se vio empujado a la guerra por el arribo a sus costas de occidente de Barco Luengos, procedentes de Gran Wyk, Viejo Wyk, Pyke y Orkmont, bajo los estandartes de Harak-Huar, rey de las Islas del Hierro. Durante una época la costa pedregosa fue vasalla de Harak-Huar y su sombra del hierro. Varias partes del Bosque del Lobo quedaron reducidas a cenizas y la Isla del Oso fue una base de saqueadores gobernada por el desalmado hijo de Harak, Ravos el Violador. La furia de Theon Stark cayó sobre los hijos del hierro y mató a Ravos con sus propias manos, expulsando de sus costas a los Hombres del Hierro, aunque los conflictos con los hijos del hierro se siguieron sucediendo con el paso de los años. Sin embargo, estos ya no fueron tan determinantes. Sobre todo, porque tantas luchas dejaron a las Islas del Hierro empobrecidas, quemadas y rotas, provocando, tras un duro invierno, la muerte por inanición de muchas personas. Las Islas del Hierro tardaron siglos en poder alcanzar el poder de antaño debido a las guerras contra los Stark, y sobre todo, las derrotas sufridas a manos del Lobo Empriento. Y hasta aquí la historia de Theon Stark, el rey del invierno que consolidó el poder de los Stark en el norte, que acabó siendo el hombre más temido de Poniente por sus enemigos y que consiguió preservar la cultura y tradiciones del norte al ser el único reino que no cayó a manos de los ándalos, manteniendo al norte en paz durante mucho tiempo. Aunque la sangre ándala iría entrando poco a poco en el norte a través de los necesarios matrimonios dinásticos, el norte se mantuvo fiel a sus costumbres. Gracias a Theon Stark. Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí realizarlo, y si llegamos a otros 2000 likes, subiré el siguiente. Muchísimas gracias por el apoyo a los últimos vídeos del canal, y recordad que este año 2024 es el año de House of the Dragon. Yo sin más me despido, y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!